¡Suscríbete! 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 Con el muro de la música yo estoy agradecido por todo lo que me han dado y me ha permitido tanto en la verdad ¡Suscríbete! 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 Esto está un toque que no va a decir algo para la gente Ok, vea como está la vara Vamos a seguir la fiesta Pero está ruda la cosa con el permiso Si hay algún problema aquí Ciebran toda la vara, no podemos seguir, ok Nos están dando un tiempo muy corto Cero humo Just have a good vibes, alright Crypto Fire Burn Diploma Nice to light You can play as positive, you know Yo, I'm Trollah You're the baby girl I've been waiting for a very long time I've been waiting for a very long time You're the baby girl I've been waiting for a very long time I've been waiting for a very long time You know how I wish that your love was mine But I know in life do things take time So if I have to wait, I'll do it as mine with me I'm looking for you, my darling So I put it out for you just to call Like my bedroom feels so empty When I wake up in the morning My heart is crying Yeah You're the baby girl I've been waiting for a very long time I've been waiting for a very long time Yeah You're the baby girl I've been waiting for a very long time I know that your mother's smile What? Yeah But that's it Hey, hey What is up with your head Keep on rising Keep on rising Keep on rising You have to sit down Keep on rising Keep on rising That's what we want here today Keep on rising Keep on rising Siempre positivo, siempre aprendiendo cosas nuevas Creciendo, ensayando la conciencia Keep on rising That's what we need today Keep on rising This game is hard to play Keep on rising So never go straight Keep on rising But it's the life was easy But no can hacer todo lo que te dice I was watching me and that decent Soy lo que soy, todo lo que te dice Believe in yourself Keep on rising to the top, don't stop No te des a niña, oh It's like going in the oven, you will fuck Toda mi a**, mas roberte lo digo yo Keep on rising That's what we need today Keep on rising This game is hard to play Yeah, man ¿Cómo se siente la gente en el toro, bro? Qué buena vida, bro Qué buena vida Esa canción yo va a cantar solamente un coro y un verso Voy por lo mío Fluyendo como el agua del río Voy por lo mío Haciendo el uso de mi libre albedrío Voy por lo mío Me quente con la gente, su lucha confío Voy por lo mío Por lo mío yo voy Y pa' que no me conoce aquí estoy Verso Como si ni probas Me levanto temprano cuando el sol se asoba Te pido a Padre que me ayude a ser mejor persona Y como príncipe voy a buscar en mi corona Hola Y me suena toda la suena y me doy cuenta de un detalle De una voz interna que me dice que no siga nadie Que escucha mi corazón Allí está la clave y me lo practica Dios para que mi planta falla Que sabe que mi barito Debo un chance pa' dedicarle una cancioncita a Costa Rica Porque yo sé que aquí el tiempo Yo sé que el tiempo está durado Y no va a tener que cantar Pero lo voy a tirar a capela ¿Ok? Para despedirme Para despedirme Ok, yo quiero que todo el mundo haga así Eso es Vamos a hacer un poco ¿Ok? Danza, danza, danza Manténgalo así Manténgalo así Tiene así Tierra de prometedor futuro Donde se encuentra la mujer que pega más duro Donde hospitalidad Alocadas de seguro Y donde la libertad Se respira con aire puro De la lucha tenaz de fe La labor El pueblo echa pa'lante porque es dulceador Desde el ejecutivo Hasta el agricultor Aquí todos quieren vivir mejor Costa Rica Eres la anticipación del paraíso Eres tan linda, linda Simplemente porque Dios así lo quiso Costa Rica Que te ama Tiene un gran compromiso Pura vida Vida Manténgalo así Manténgalo así Segundo verso Chumulón Desde 1948 Una milicia Eso no quiere decir que aquí no exista la malicia Sin embargo yo te digo que te invita Aún la condición está propiciada Para llevar una vida Con buena energía Acerca de la naturaleza Buscando la armonía 15 de septiembre Día de la soberanía Menos fruto A Juan Santa María Costa Rica Yo, guay la bachona Hasta la próxima Visca, visca Un aplauso ¡Mamorante! 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 Menos fruto ¡Respect!